¡Suscríbete al canal! 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 y abrazos, mejor vete acostumbrando y acurruca de mi vida entre mis brazos, me dices que si te quiero, quien me deje de esas cosas, sabes que por ti me muero, a gente tan batallosa, a gente tan batallosa. Bueno ya estamos aquí de regreso con el programa del Reventón Grupero, que por supuesto acabamos de escuchar algo de calibre 50, mas adelante vamos a ponerle otra de las musicas mas sonadas que te gustan igual, porque me imagino que ahí en casita son fans tambien de calibre 50 y que por supuesto vamos a ponerle la musica grupera que sepan que les gusta esta cinta para que ustedes se pongan a disfrutar y diga el programa esta de lo super mejor, asi que pues bueno les decía yo ya estan los chicos entrando a clase el lunes, principalmente el lunes 20, van a entrar, van a dar inicio ya con las clases a todos mis amigos en especial, pero tambien les quiero dar una informacion que falta poco, pero en fin tambien vamos a acercarnos que estamos a mitad de mes de agosto ya dando casi las finales por supuesto, pero viene el mes patrio tambien, hay a todos mis amigos que les gusta carrandear en ese mes patrio que por supuesto, uno de los meses que estan ahí disfrutando, pero bueno en fin, asi que se acerca el mes patrio y hay que disfrutarlo en compañía de todos los amigos y que por supuesto en compañía de la familia, que mas no, asi que vamos a seguir aqui con el el programa de Reventón Grupero, algo más sonado de la música que acabamos de escuchar y que más no, que seguir disfrutando, seguir ahí, más está con la persona que más quiere ahí al ladito, está sentadito, lo está apapachando, o yo que esté por ahí pero en fin, vamos a seguir disfrutando aquí con el programa de Reventón Grupero algo de la música más sonada, así que pues bueno, vamos a seguir aquí y nos vamos a ir a unos videos al igual, pero antes nos vamos a unos comerciales también así que le vamos a poner algo de bohemio loco de calibre 50 para que se ponga a disfrutar y se ponga a bailar ahí en casita así que regresamos después de este cortis comercial ando borracho desde hace tres meses, porque mi vieja me mandó a la goma y es que uno nunca sabe lo que tiene, lo bueno casi nunca se valora ando arrastrándome por los caminos, de la locura y del aburrimiento traigo un desmadre con mis sentimientos, que no sé controlar no dijo nada, que estaba cansada, de tantas promesas que nunca cumplí tú no trabajas y así yo no puedo, pues es estupido yo le respondí soy un bohemio loco, quizás te viste cuenta poeta de tercera, faquir de corazón soy un bohemio loco que quiso ser persona junto a ti perdón si en el intento te hice perder el tiempo las cosas son así ando borracho desde hace tres meses soy primo hermano de la mala vida y es que tus ojos son la medicina contra la depresión mi corazón está peleando a muerte pero mi orgullo cabe en un estadio no puedo hallar en ningún diccionario la palabra perdón no dijo nada, que estaba cansada de tantas promesas que nunca cumplí tú no trabajas y así yo no puedo pues es estupido yo le respondí soy un bohemio loco quizás te viste cuenta poeta de tercera, faquir de corazón soy un bohemio loco que quiso ser persona junto a ti perdón si en el intento te hice perder el tiempo las cosas son así perdón si en el intento te hice perder el tiempo las cosas son así así pues es la misma porque es una misma pues es la misma la misma la misma la misma Gracias por ver el video.